Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¿Qué frase? He visto esa frase rondar por mi Instagram y TikTok y por muchos lugares. Más de lo que me gustaría. Karen Paola realizó una profunda reflexión sobre la nueva canción de Shakira, que generó impacto mundial por los duros cuestionamientos que hace la colombiana a su exesposo Piqué. En relación a la letra de la canción, se ha generado un intenso debate en redes sociales. Mientras que algunos usuarios alaban la fortaleza de la cantante, otros critican ciertos aspectos. En ese sentido, Karen Paola se enfocó en una parte de la letra, particularmente en la que dice que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¿Qué frase? He visto esa frase rondar por mi Instagram y TikTok y por muchos lugares. Más de lo que me gustaría. Y después de que escuché la canción que hizo la Shakira, creo que es importante que analicemos esa frase. Porque la adoro y empatizo con ella y sé que lo ha pasado como lo yo, pero creo que esa frase es patriarcal. De hecho, al hombre, en la historia se le enseñó que el hombre no tiene que llorar, que el hombre es fuerte y no debe llorar, ni mostrar sus emociones, mostrar su vulnerable, porque su rol principal es facturar, o sea, proveer. Y creo que adoctrinarnos a nosotras ahora, como nosotras no tenemos que llorar, nosotras tenemos que facturar, es un grave error. Así que sí, podemos facturar, pero también nos olvidemos de que tenemos que estar conectados con nuestras emociones y votarlas. Votarlas, porque guardarlas solamente nos hace enfermarnos cada día más. Y no es lo que queremos. Para acabar con esas estructuras machistas y patriarcales, tenemos que ser capaces nosotras también de darnos cuenta de esas frases erróneas que de repente te suenan muy bonitas, hasta empoderadoras, pero en realidad no lo son. Nos hacen un tremendo daño. Y sigo empatizando con Shakira y la encuentro tremenda artista y, bueno, cada uno es dueño de sus emociones y de expresarlas como quiere. Pero creo que también tenemos que ser conscientes de que no todo lo que escuchamos y suena bonito, está bien. Cabe señalar que Carren no fue la única chilena que criticó la nueva canción de Shakira. A través de sus redes sociales, Marcela Bacareza tildó de vulgar la exposición del conflicto amoroso. Todo lo de Shakira, y que, los relojes, la canción, me parece de lo más vulgar. Inteligente económicamente hablando, pero un triste espectáculo, dijo la esposa de Rafael Araneda. Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.